Hay un embés que a veces cruza las esquinas azotando el sentimiento y con el presagio de verlo todo oscuro. Pero la voz sigue con palabras que pueden ser senderos, donde los imposibles se hacen posibles contra el mundo entero. Y habla el corazón vertido en la escritura a pesar de una plenitud de soledad cargada de esperanza y nos hace sentir vivos arañando el mundo de los dioses. Y no es solo la palabra, sino me apego a los hombres y las cosas, al lenguaje con el que siento y lloro, con el que amo, hago y deshago, haciendo versos desde el amor hacia la libertad. Y es que todos somos poesía, porque todos sentimos el amor y queremos volar hacia los infinitos en otra dimensión para sentirnos dioses. Porque no somos objetos, porque visualizamos la libertad, porque soñamos y parimos ideas en la aventura de lo imprevisto y la elevación. Porque la poesía es inquietante en la lucha pro-humana sin renunciar a la vida y libre como el viento revuela los recodos del espacio y natura con impulsos, con deseos, sin miedos a la prohibición. Porque libre deambula sobre sí misma sin bosquejos ni croquis en el pensamiento que desata la fuerza creativa de lo original en el amor con la magnitud de lo humano y lo divino. Porque los murmullos se callan al sentir las presencias y nos llegan cual agua refrescando la cara y se acercan las pieles, retumbando en silencio y se calma la angustia al bordearse de sus sueños. Perdiendo la memoria nos deshojamos desnudando el bosque, cruzamos laberintos sin saber de oscuridad, buscamos luz en la odisea celebrando la hazaña de la mar. Título, cuando cantan los poetas Autor, Gerardo Omaña Márquez Voz, Flor de Lis, Argentina 18 de septiembre del 2020, San Luis, Argentina